Las madejas de hilo delgado, estas pequeñas bolitas de Shakira, pero sobre todo un gran ingenio y paciencia, son la forma de vida de Doña Amalia, quien realiza collares, pulseras, anillos, aretes, carteras, llaveros y otro tipo de coloridos artículos con este material que llaman la atención de los compradores. ¿Qué le dice la gente cuando los vende? No, está bonito el trabajo, así. ¿Le gusta a usted hacer esto? Sí, sí, le gusta ese trabajo a nosotros. ¿Qué tanto se vende? ¿Sí se vende? Sí, no, a veces, a veces no, a veces poquito, pero pues ni modo para tortillas, pues, pues es una, y se va lejos para buscar la vida, pues, pues me vine aquí. Yo tengo como cuatro o cinco días. Doña Amalia López es originaria del estado de Jalisco, vino aquí a vender sus artesanías, las cuales realiza mientras las vende, en este puesto ubicado en el centro histórico de la ciudad, el cual renta junto con sus hijos. Jalisco, en Beruquilla, de Alto Jalisco, allá vivo yo. ¿Cómo fue que aprendió? Pues nosotros mismos, de chiquillos, porque me manda el día para nosotros, el trabajo. Sí, sí. ¿Más o menos cuántas piezas vende por día? No, pues unos, dos, tres pulseras, a veces no. La persona que se lleva y luce uno de estos collares, tal vez desconoce que artesanos como doña Amalia, tardaron en algunos de ellos un día completo en realizarlo, en otros, dos días, y los más laboriosos como los largos de flores grandes, hasta ocho días. Está más difícil este, este más difícil. ¿Cuántos días se tarda haciendo uno de estos? No, como siete, ocho días. ¿Siete, ocho días? Sí. Está bien trabajoso. ¿Usted cree que la gente sí valora su trabajo? Cuando los ve, ¿qué le dicen? Pues sí me dijo que estaba bonita, nada más. Sí, sí me dijo. Ahora siempre, porque el hilo está bien. Para NET, Información Total Multimedia, Mayra Selene González. Un saludo. ¡Aberta allá! ¡Gracias!